¿Tienes una noticia? Y cuando te encuentras a Jesús, Él te da dos espacios. ¿Tienes una noticia? Puedes levantar sobre tus problemas. Para comprender el presente e imaginar el futuro, hay que escuchar el pasado. Volver. La house que ha hecho historia. Con Andrea Chequinato, en Balearic Network. La house que ha hecho historia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. In the beginning. La casa de los Chicago, y... 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 Música 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 Shekinato en Balearic Network Shekinato en Balearic 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 La Casa de los Orígenes Hermoso ayer, maravilloso hoy Volver en Balearic Network And this is fresh Andrea Shekinato ha elegido esta canción para Volver en Balearic Network Gotta have a little bit Just a little bit I need a little bit Respect Gotta have a little bit Just a little bit I need a little bit Respect Shekinato Someone I need a little bit With this Girl ¡Gracias por ver! 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 One more time I'm gonna celebrate, oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time I'm gonna celebrate, oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time I'm gonna celebrate, oh yeah, alright Don't stop the dancing One more time I'm gonna celebrate, oh yeah One more time La House que ha hecho historia Volver Historia de la House Con Andrea Shekinato En Balearic Network Volver a entender Volver a bailar Volver Historia de la House La Casa de los Orígenes Hermoso ayer Maravilloso hoy Volver en Balearic Network And this is France House Music 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 It's a spiritual thing A body thing A soul thing A soul thing A soul thing Not everyone understands house music It's a spiritual thing A body thing A soul thing A soul thing A soul thing A soul thing Not everyone understands house music It's a spiritual thing It's a spiritual thing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!